¡Suscríbete al canal! 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 Si puedes, me quiero comer en la casa. Ya. Si me gusta, me dicen. No. Tienes que comer. Más la bebida. Si. 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 Ustedes no escucha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se está allá en Cana. ¿De Cana? ¿Ló? 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 Si no, significa que alguien no tiene la capacidad de vivir. Si no quiere hacerlo, sí, sí, sí. La gente puede decidir algo. Pero Dios también lo haces. Ahora mismo, yo estoy intentando a la Vira. Ya está. ¿Puedo pedir algo? Nasi gorena o bubura, ¿ya? Tengo otro lado. Nasi gorena, Bu. Ya. Terus nanti minum obat, ya. 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 Ya, di? Ni ya. Aquí está, adelante. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Si Vika, ¿por qué? Ya, ya no, no te voy a ser No te voy aoptar mamá, si no te voy a pedir ¿Para qué? ¿Para qué? Ya, ya está. Ya, ya está. Yo solo me lloré. Yo solo me lloré. Dó... Yo siempre me perdí mamá. Ahora cuando me lloré mamá y me lloré, yo también me lloré. Tika... Ahora tú tienes mi amor. Nos hemos sido una familia. ¿Cómo podemos llamar a la familia? ¿Qué significa tú? Me lloré. Yo no me lloré. ¿Cómo podemos llamar a la familia? ¿Para qué podemos llamar a la familia? ¿Para qué hablo? Tika, Tika. Tika, ¿cómo lo sé? ¿Más hay gente que se sienta bien? Porque... ...mereca... ...no tienen hijos. ¿Más lo sé? ¿Cómo? Ya... ...anak-anak di Pantiasuhan. ¿Cómo tahu? ¿Mereca... ...hidupnya juga kurang bahagia. ¿Nah... ...kita bisa berbagi kebahagiaan sama mereka, kan? ¿Mereca... ...Kamu bisa mengadopsi salah satu dari mereka? ...Atau... ...sebanyak yang kamu mau. ... ...asal... ...kamu sudah siap jadi seorang ibu. Gracias. Saya ikut mendoakan, semoga peringatan hukumanmu bisa dikabulkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kami amat bersyukur, masih ada orang yang mengunjungi dan memberikan sesuatu pada rumah sakit ini. Oh, dengan senang hati sekali, ya. Dan kami akan lebih senang sekali kalau Bapak mau mengantar kami untuk melihat-lihat sambil memberikan hadiah, tanda cinta dari kami. Ibu, sebentar lagi kita ada latihan, nanti terlambat. Apa salah? Udah jam berapa ini? Sebentar aja, Jody. Kita masih punya waktu sedikit. Baik, Bu, dengan senang hati. Mereka akan bahagia atas kunjungan Ibu. Ya. Silahkan. 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 Selamat siang, Pak. Gracias, ya. ¡Suscríbete! Bapak, ini ada hadiah untuk Bapak. Yandy. Sayang, Anissa, Mas. Pergilah, Anissa. Mas. Saya adalah laki-laki yang tidak berguna. Pergilah, Anissa. Saya tidak dapat membalas semua kebaikan kamu. Hanya Tuhan yang dapat membalas. Mas, jangan pergi lagi, Mas. Jangan tinggalkan saya lagi. Sudah terlalu lama saya menunggu, Mas. Mas tidak tahu betapa bahagianya saya bertemu dengan Mas. Kemal juga ada di sini, Mas. Ada kita. Jody! Jody! Apa, Bu? Jody! Ibu sudah menemukan ayah, Jody. Ayah? Lihat. Ayah, Kamu jadi. Ayah. Ini bukannya minum sekali dengan kamu. Ini bukannya minum sekali dengan kamu. Ayo, Jody. Kita ketemu ayah. Jody! 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 Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.